bienvenidos a mi canal educativo yo soy el doctor ricardo giustra un especializo en cirugía plástica estética reparadora y trato una infinidad de lesiones cutáneas con tecnología láser evitando las grandes cicatrices y todo ese proceso que implica las grandes resecciones de la piel nuevo sebáceo el negocio vacío es un nuevo es puede ser pigmentado no pigmentado sea color oscuro color blanco y sebáceos porque tiene un aspecto seborraico yo le realizo un tratamiento con láser que es mínimamente invasivo acá tenemos el paciente pueden ver que tiene un aspecto es una paciente muy joven no sé 18 años y si ella fue a consultar a varios médicos y la propuesta hacer una recepción si hay que hacer una recepción de esto la cicatriz va de acá hasta acá porque hay que hacer una los años entonces hay que entrar un quirófano anestesia por ahí punto cicatriz entonces acá lo ven más de cerca entonces mi propuesta es utilizar la tecnología láser acaban a ver un vídeo como como lo trato y este es el resultado de los 30 días es decir que desapareció la lesión está un poquito rojo por el tema que después desaparece y queda esto el mismo color de la piel entonces vemos cómo ha desaparecido acá vemos este lunar que tiene y acá como desapareció totalmente y va a quedar del mismo color de la piel esto se vaporiza sólo se hizo un poco anestesia local y a veces ni anestesia o porque el láser no duele bueno espero que haya sido de su utilidad hay cientos de vídeos educativos con respecto a los tratamientos de lesiones de piel que yo realizo se pueden suscribir a mi canal de youtube donde van a recibir vídeos en forma periódica también se pueden suscribir a nuestras redes donde ahora tenemos miles de seguidores y ahora vamos a obsequiar cada 15 días algún tratamiento gratis para aquellos que se toman su tiempo nos dejan comentarios no dejan comentarios en el canal de google de comentarios y bueno un agradecimiento por el tiempo que se toman a dejarnos cosas que nos alegre el corazón